Me miraste a mí, te vi, me miraste, me sonreíste con la mirada Tanto tímido, fíjate, pero sonreíste, confundido estaba, llégame al que mirabas Yo estaba por irme, pedí una vuelta, pero justo cuando pasé a tu lado Tú me preguntaste si bailaba Y nerviosa gente respondí, pero no pude resistir Nos paramos en la pista y algo pasó, todo se borró, eran los solos míos Y iba a pensar, cambiaste el rumbo de mi vida Convertiste y te adueñaste de este mundo Y ahora es miel y algodón Nos pareció una bailada y un par de tragos Salimos delante y caminamos Al callejón, con unos bollos, volvíse a mirar y platicando Cuando te ibas yo fui muy bien, no sabía qué hacer, pero reaccioné Tú me subí al altar y tu cama cuadras Y yo te besé Y en el pensar cambiaste el rumbo de mi vida Tú convertiste y adueñaste de este mundo Y ahora es de miel y de algodón Soy un curso y quizás me dejaron tuyo Tú ganaste mi amor Y amaste a este corazón Que te amo, 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 Que te amo un montón Que te amo un montón